Vale, pues creo que deberíamos de estar en directo y bueno, el kickoff sale, se va por fuera del campo, touchback que empezará atacando potros desde su 25, no, potros no, perdón, que me equivoco yo, marines, 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 o Iván de blanco, entonces es marines, venga, le doy yo un poquito, vale, voy a ir mientras yo terminando de configurarlo todo, vale, perfecto, vale, la música ya la corto de aquí, joder, no vaya tío, como me pone de los nervios que hayan empezado así de rápido, vale, pues ya debería de estar todo, confirmar en el teléfono. Primer drive de ataque para Fungirola Potros, que comienza desde su yarda 25, debido al touchback, que la patada que salió por la parte trasera y vamos a ver este partido decisivo que no depara porque se enfrenta Fungirola Potros a Gijón Mariners y recordemos el resultado de la ida con un 10-0 favorable a los de Fungirola, resultado que intentarán revertir los de Gijón. Sí, bueno, vemos el primer ataque de Potros, sale Carlos como quarterback, vemos esa formación característica de Fungirola Potros, con una carrera central por parte del número 33, Gabriel Cantero, bueno, parece ser que Henry de momento no va a salir a jugar Gabro, Gabro Daniel. La primera noticia del partido de hoy, que Henry Bananen continúa en la banda, no sabemos si, tú lo ves, si está cambiado o directamente, no ha puesto ni, le vemos sí perfectamente aquí en la banda. Sí, está justo en la banda, está cambiado con la ropa, efectivamente, y bueno, formación muy característica de Fungirola Potros de su año anterior, están jugando en Flexbon, que bueno, que podremos hablar de esa formación. Cuarter va a Carlos Chávez desde el bajo center, carrera para Gabro y el cantero, logran frenarlo. Muy bien aquí la defensa de Mariners, leyendo perfectamente la opción, la primera, y consiguen retrocederle unas cuantas yardas a la carrera de Potros, y como decíamos, vemos que Henry Bananen está en la banda, con lo cual, decisión técnica, entendemos, por parte de Nacho Ponce, o simplemente que no está del todo recuperado. De momento, Potros, como dices tú, Manu, ha empezado con su juego característico, con la Flexbon ahí a correr. Sí, bueno, vemos que van con Flexbon, Carlos bajo el center, y bueno, un juego muy de carrera, y vemos que está ahí Gabriel Cantero haciendo las labores de running back para Fungirola Potros. Lo que podemos ver en estos primeros compases es que Mariners ha estudiado muy bien este juego de carrera cerrada de Potros, y en este primer drive ha conseguido frenarles perfectamente, han sido un 3 y fuera, porque tenemos cuarto down, 9 yardas por avanzar, y vemos cómo sale el equipo de Panta al campo. Todo preparado para el snap. El Panther, Manu, si nos dices quién es. Sale la bola, la coge el Panther, sale la patada, y se queda aproximadamente yarda 32-33 del campo de Mariners, empezará el primer drive de ataque de Gijón Mariners. Yo no he visto, no he apreciado nada en directo, la falta parece de los dos equipos, una para cada lado, porque el gesto me ha parecido verle. Le vemos ahí dialogando con Carlos Chávez, y sí, parece que es una falta para cada equipo, con lo cual se han una de las faltas, primer down para Mariners, en esa yarda 32 sale el ataque de Mariners al campo. Bueno. Así es, vemos de momento que el quarterback sale de primeras Santiago Barr, el quarterback que ha estado ejerciendo como quarterback backup, un quarterback jovencísimo del 2001, 20 añitos, y vamos a ver en shotgun, Twins del lado izquierdo, carrera por el centro, muy bien parada por la defensa de Potro, de Javier Castañón, que no consigue avanzar ninguna yarda, incluso es una carrera para una pérdida de unas dos yardas, será segundo y 12 yardas por avanzar para Gijón Mariners. Sí, de momento las defensas están imponiéndose a los ataques, ya preveía yo un partido que iba a ser algo así, con un resultado justito, ya se vio en el partido de ida que las defensas se imponían a los ataques, pero bueno, vamos a ver si consiguen mover cadenas, de momento doble Twins por parte de Gijón Mariners, Santiago en shotgun, sale el snap, la opción por el lado derecho nuevamente para Javier Castañón, que esta vez sí consigue ganar bastantes yardas, se queda unas dos yardas del primero, será tercer down, y dos, tres yardas por avanzar para Mariners. Perfecto. Sorprende un poquito que haya salido directamente con Santiago, el joven quarterback que está llamado a tomar los mandos de este ataque en los próximos años, y vemos como misma formación en esta ocasión a el motion por parte de Alejandro Herrero, que consigue irse por el lado izquierdo, no hay quien lo pare a este jugador, en la 10, en la 5, touchdown, Gijón Mariners, touchdown, Alejandro Herrero, jugador muy físico, muy potente, es un jugador del año 98, 23 años este pedazo de jugador que hace labores de receptor, también hace labores de cornerback, y bueno, un jugador muy potente que le pudimos ver en la combine del otro día de Gladiators, el equipo que ahora se llama Dragons, pues siendo el que más peso levantó de todos los participantes, 22 repeticiones en tres de banca con 100 kilos, se hizo aquí el angelito, y bueno, pues un inicio del ataque de Mariners muy prometedor, de momento están logrando lo que se proponían, que era imponerse a Potros, y ahora buscarán imponerse por más de 10 puntos, pero esto acaba de empezar, estamos en el primer cuarto, el extra point es deflectado, han entrado muy sueltos los jugadores de Potros, consiguen impedir que suba un punto más al marcador, dejamos el resultado de Fuenjirola Potros 0, Gijón Mariners 6, prometedor inicio de este partido por parte de unos Mariners que necesitan esta victoria, y a ser posible por más de 10 puntos, vamos a ver qué ha pasado con la imagen, no sé si se me escucha, Manu se ha perdido la imagen, dile a alguien que deje de pisarme los cables, por favor Manu, vale, Vemos por aquí por el chat, que hay gente que hoy hay que elegir, porque hay otros partidos a la vez, de Serie A, pero todavía hay gente por aquí que nos sigue a nosotros, por aquí vemos a Marta, a Alberto Herrero, a Pedro Navas, que no se pierde una tampoco, en fin, bastante gente conectada por aquí, por el chat de Potros TV, viendo este partido, que ha empezado de una manera espectacular, para Mariners, parando muy bien el ataque de Potros, un 3 y fuera, y en el siguiente drive de ataque, después de empezar un poquito de ubicativos, una jugada, un jet motion, por parte de Alejandro Herrero, que consigue girar por la izquierda, doblar la esquina, como se dice, y no hay quien lo pare, una vez que coge campo abierto, es rapidísimo este jugador de Mariners, vamos a ver la patada, al kickoff, sale la patada, nuevamente, touchback, entra en la portería del fondo, empezará, fue en giro la Potros, desde su yarda 25, nuevamente, este segundo drive de ataque, vamos a ver, si consiguen mover cadenas, porque en este primer drive de ataque anterior, no han conseguido mover cadenas, ha salido con Carlos Chávez, a los mandos, y, el equipo de Mariners, se ve que su staff, han preparado muy bien, esta defensa, contra la flex bond, tan característica, de este equipo, de Potros, unas veces, da la primera opción, al running back, o full back, se puede denominar, porque está más cerca, otras veces, hace un keeper, Carlos Chávez, se queda él con la bola, para ganar yardas, otras veces, hacen un motion, con el jugador, que está abierto al otro lado, que suele ser David Chávez, ahí le vemos con el número uno, y le dan la bola, a él y hacen carrera abierta, y por último, la última jugada, que es la que menos hacen, es un pase, tenemos estas cuatro opciones, de jugar la bola, en esta formación, vemos que repiten, con Carlos Chávez, a los mandos, también en esta formación, le vemos que se pone under center, justo detrás del center, no hace el shotgun, todo dispuesto, para sacar la bola, vemos ahí, David Chávez, la jugada que hemos dicho, el motion, por el lado, derecho del ataque de Potros, bien frenado, por la defensa, se ve que esta formación, la tienen muy bien estudiada, Manu, no sé si estás por aquí, o todavía no, no sé si estás por aquí, 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 esta jugada, no se ha visto mucho perdóname que te corrija Manu, porque tú eres muy joven, esto se jugaba hace muchísimos años aquí en España y te puedo asegurar que es una formación que os he usado mucho antes, antes se jugaba mucho más a la carrera, ahora parece que está más de moda el pase rápido el air raid, pero no, y pases cortos y pases cortos también con air raid Drax es muy de pases cortos también y aquí vemos como el ataque ojo, fanball recuperado por Mariners yo creo, ah no, lo ha recuperado por otros rapidísimo ahí Vito porque parecía que era balón para Mariners, esa bola suelta, pero se tira muy bien en línea el jovencísimo línea del año 2002, muy prometedor este jugador Vito Moriana y ha conseguido pues del mal el menos, recuperar la bola que por lo menos puedan chutar el pan, están en un cuarto y trece y van a despejar la bola nuevamente, segundo dry consecutivo que son un tres y fuera nuevamente misma posición más o menos, una yarda más a lo mejor yarda treinta y cuatro, habrá avanzado una o dos yardas respecto al pan anterior y vamos a ver este nuevo ataque de Gijón Mariners si consigue llevar la bola hasta la zona de anotación como en el anterior drive de momento sigue Santiago Barr a los mandos de Mariners, la verdad una decisión cuanto menos sorprendente porque Marcos Martínez lleva siendo el quarterback de las últimas temporadas aquí vemos el motion, el jet motion misma jugada por el lado contrario en esta ocasión de Javier Castañón consigue avanzar, irse por el lado derecho y ganar primer down y mucho más en esta ocasión Javier Castañón el running back de Mariners un jugador muy veterano pero no por edad es del noventa y ocho lo que pasa es que este chico lleva jugando desde cadetes y a muy buen nivel además primero y diez ya para Mariners dentro del campo de Potros yarda treinta y tres del campo de Fongirola vamos a ver la formación nuevamente doble twins, dobles gemelos está haciendo mucho daño ese jet motion por parte del slot cerrado de los receptores de Mariners Santiago en shotgun sale el snap option por el lado izquierdo se la queda el quarterback el joven quarterback gana unas cinco o seis yardas buena jugada por parte de este jovencísimo quarterback repetimos el año 2001 año de nacimiento de Santiago Barr con lo cual muy joven tiene mucho que aprender todavía consigue muy buenas cinco yardas de ganancia será segundo down cinco yardas por avanzar para Mariners que parece que sí está moviendo cadenas con mucha más facilidad que Potros y Potros tendrá que hacer algo para cambiar esto en el partido de hoy nuevamente misma formación Santiago en esta ocasión no le dan al jet carrera directa de Miguel 15 José Luas haciendo chico para todo tanto coge la bola en sus carreras como también en labores defensivas Miguel 15 que es otro jugador a seguir muy rápido el running back el jovencísimo running back de Mariners vamos al directo doble twins Santiago Barr en shotgun motion de Alejandro Herrero jet motion nuevamente le da la bola Alejandro Herrero que consigue doblar la esquina y consigue el primer down se sale por la banda yarda 20-21 aproximadamente del campo de Potros muy cerquita ya de la red zone del campo de Fuenjirola Manu algo tiene que ajustar Potros en su defensa para frenar este ataque vamos a ver el directo nuevamente doble twins Santiago en shotgun se va el snap un poquito alto se la queda que bien ha leído que se iban todos con el running back y se queda la opción prefiere quedarse en la bola antes que dársela Miguel 15 y evita un mal mayor consigue incluso una o dos yardas de ganancia será segundo down 7-8 yardas por avanzar para Mariners que está ya en la yarda 19 del campo de Fuenjirola vamos a ver trips del lado izquierdo en esta ocasión Miguel 15 que corre por ese lado izquierdo donde estaba el trips consigue primer down Miguel 15 dejando la bola ya en primera y gol en las últimas 7-8 yardas que rápido es este jugador el running back jovencísimo también Miguel 15 del año 2000 21 añitos que tiene y será primera y gol yarda 7-8 aproximadamente final de primer cuarto muy rápido ¿no? tienen prisa aquí alguien ¿cómo va esto? el el último el último partido de Osos empezamos con 10-15 minutos de retraso la gente aquí echándosenos encima y hoy casi no llegamos al kick-off y el primer el primer el primer cuarto Manu a mí se me ha hecho rapidísimo es verdad que están un juego de carrera todo el rato tanto potros como como mariners pero bueno es que no sé no he mirado a qué hora ha empezado pero es que son ahora mismo las 12 y cuarto o sea ni 15 minutos bueno vamos a ver la formación que saca mariners con dos receptores twins del lado derecho un receptor en el lado izquierdo miguel 15 en el motion y javier castañón que entra completamente solo jugada de carrera off tackle del lado derecho muy bien ejecutado por parte de mariners y potros no está leyendo en ningún momento este ataque de gijón y tiene que cambiar algo porque ya de momento en el segundo cuarto ya pierde la ventaja del partido de ida que tenían de 10 puntos con lo cual ahora mismo pasaría a ser el último clasificado de este grupo y ya veríamos qué pasa porque en principio desciende un solo equipo cobras todavía no ha ganado ningún partido por ahí se puede salvar el equipo de potros con esa victoria que consiguió en el campo de mariners pero bueno de momento vamos a ver cómo van a ir a por los dos puntos en vez de uno como fallaron el extra point anterior se pone santiago bar en shotgun trips del lado derecho por parte de mariners miguel 15 al lado izquierdo de santiago sale el snap se la queda él por el lado izquierdo y no consigue entrar buena defensa de este try de dos por parte de potros que evita que suban dos puntos más al marcador ha sido no a richards el que consigue placar al quarterback de mariners vamos a ver si el ataque de potros empieza a mover cadenas manu no a richard a la richard a la richard de potos de potos y no a Pues esto Eso Manu tiene pinta de que va a cambiar He visto un gesto en la banda a Nacho Ponce hablando con Henry Vananen Henry Vananen tiene el casco puesto Con lo cual todo hace indicar que probablemente en el siguiente drive de ataque Viendo el poco éxito que ha tenido la formación tan típica de potros de estos últimos años Vamos a ver si saca Henry Vananen como quarterback E intenta mover cadenas de la manera que llevaban toda la temporada intentando hacerlo Sale el kickoff En esta ocasión Muy buen retorno por parte del bueno de David Pero nada, vemos que sigue Carlos en el terreno de juego Y Henry se queda en la banda Manu Ah mira, he visto a Carlos pero porque va a hacer labores de running back Bueno a ver si lo dejaron es yan, activa laוהgo Y hay otro en roma y hay otro en roma No tendría que Pack dirección claro Está en la banda de arriba Yo no particularly he visto a Carlos en el terreno de structures estábamos marcando antes de que saliera incluso el ataque de potros de manu te estaba diciendo yo que había visto a nacho hablar con henry bananen henry ya se estaba poniendo el casco y lo que ha sido ha sido una screen pass perfectamente ejecutada y david chávez quiere decir también de este jugador una vez que coge la bola gana muchas yardas no hay quien lo frene es rapidísimo y bueno primer drive en el que otros mueve cadenas manu todo tuyo muy buen drive dos jugadas de pase ha sido un drive muy corto henry bananen la pone perfectamente en el slam una van formación por parte de otros en el lado derecho los tres receptores colocados en forma de triángulo y el slot cerrado que en esta ocasión era david chávez hace un slam perfectamente ejecutado y henry bananen que pone el misil dirigido perfecto en el pecho de david que no falla nunca y consigue el primer touchdown para otros vamos a ver este extra point importantísimo para poner un punto más al marcador y acercarse a una distancia de tan sólo cinco puntos para otros lo que está claro manu que otros lleva todo el año entrenando a esto a este tipo de juego cambió su juego de la temporada anterior a esta precisamente porque han traído a este jugador a henry bananen todos vimos lo que pasó con el partido de osos que en la primera jugada seleccionó henry y y fue un desastre para otros nacho ha intentado volver a corregir a jugar a lo que jugaban antes pero se ve que no funcionaba mariner lo traía perfectamente estudiado y en este drive de ataque ha sorprendido para bien o sea primera jugada la screen pass para david chávez con campo abierto no hay quien lo frene segunda jugada van formación en el lado derecho el trips el slam de david chávez y hendry bananen también lo tiene claro sabe a quién pasarle la bola porque david chávez es el jugador que marca la diferencia en este equipo manu no sí pero yo pero la ha cogido antes de las 10 yardas creo me parece a mí que esto es falta de para ver qué decir los árbitros yo me apareció ah sí lo que yo con las imágenes que he visto en el directo me ha parecido que la bola la ha tocado el jugador de potros antes de traspasar las diez primeras recordemos a ver a la gente que me imagino que los habrá todo el mundo para el que no lo sepa un kickoff tiene que pasar exactamente tiene que pasar las diez primeras yardas desde que chuta la bola el equipo chutador en este caso creo que el jugador de potros ha tocado la bola aunque no lo haya atrapado pero primero toca la bola antes de las diez primeras yardas de de donde está la bola en el chute en el kickoff y entonces eso es falta no lo puede hacer sería primer down para para marines no pues le dan le dan la bola aquí está la gente la gente está en el chat en este caso conmigo manu hay tanto sergio linaya como diciendo que creen que no ha llegado a las diez yardas pero bueno en cualquier caso los que deciden son los árbitros bueno espérate porque están el estado de marines ha pedido un un coach conference y estaba hablando con el refri para pedirle explicaciones de qué es lo que habían pitado que si toca la bola antes de las diez yardas no tiene que ser primero pero finalmente dicen a ver donde ponen la bola no puede ser porque si pone la bola y eso no ha pasado a las diez yardas los refri se han hecho un poquito se han hecho un poquito un lío si el pañuelo no sé cómo no sea lo único que puede ser es el target un targeting a lo mejor del jugador de marines que tampoco lo he visto yo como tal pero bueno como este año se pitan mucho ese tipo de jugadas en cuanto ven que va un poquito con el casco por delante lo pitan enseguida pero vamos no sé un challenge me pone no es challenge es un coach conference ha tirado el pañuelo yo creo que el refri ha tirado el pañuelo para marcar por dónde se ha salido carlos chávez y ya está sí yo creo que ha sido eso tienen los de momento muy bien muy bien el ataque de de potros muy bien desde que está en ribanan en a los mandos utiliza tanto a david como a carlos chávez a los dos hermanos muy buenos jugadores los dos y como dices tú manu moviendo cadenas fácilmente en este momento en esta ocasión el pase rápido al lado izquierdo no ha conseguido ganancia de yardas bueno de carlos chávez porque ha leído bien la defensa de gijón que seguro que el touchdown primero y la jugada del kickoff que aquí desde aquí desde el chat y desde aquí yo en el directo me ha parecido que la tocaban antes de las 10 yardas les ha sacado un poquito del partido y lo está aprovechando muy bien el ataque de potros manu y y y y y y y y y i y y así es vamos vemos cómo también se atreven con formaciones mucho más abiertas ahora con un band formation aquí en el lado derecho los tres receptores haciendo el triángulo que decíamos henry que suelta el brazo al córner y estás down no no lo dan no no lo dan no lo dan incompleto pero ha cambiado acá ha cambiado por completo el juego de ataque de potros en cuanto ha salido henry bananen y la verdad que les ha venido bien además muy importante que empiece a contactar no sólo con david y con carlos hemos visto antes el pase el número 87 para que la defensa de marines también tenga dudas no se centre solo en los jugadores sobre todo en david porque si se centra solo en david le van a hacer doble y va a ser más fácil que lo paren pero bueno vamos a ver este ataque mano con lo cual será falta personal primer down automático para potros mitad de distancia porque están muy cerca de la gol line pero lo más importante cuatro nuevos intentos para otros para anotar y hemos visto ahí el keeper de henry bananen y efectivamente falta personal del número 13 de pablo lópez que golpea al quarterback finlandés fuera del terreno de juego ahí vemos cómo cuentan las yardas el refri ahora irá hacia atrás porque es mitad de distancia y será primero y gol en la yarda 3 aproximadamente del campo de marine hermano vamos a ver chávez ahora bajo los mandos probablemente aprovechen la potencia del jugador de potros carrera interior y por fuerza como nos tienen acostumbrados los jugadores de potros de fuengirola con una línea muy potente y consigue ganar yardas pero no lo suficiente parece que se ha quedado en la yarda uno a puntito de entrar no le dan el tall down a los de potros pero si no ha sido en esta será en la siguiente con que repitan la misma jugada aquí vemos a david a sacarlos chaves perdón bajo el center formación cerrada repetirá la jugada cuadra va que es nick y no bien frenado por la defensa de gijón mariners en esta ocasión enrique prado que entra consigue frenar al bravísimo cuotera que en esta ocasión de potros será tercer down y una o dos yardas por llegar a la online vamos a ver si sigue carlos chávez a los mandos efectivamente se queda carlos chávez como 4 va que misma formación van a volver a repetir ahora probablemente sea una carrera del running back todo preparado para salir en la saca les nada carrera del running back y en esta ocasión parece que se va la imagen vale yo no yo no he perdido la imagen en ningún momento manu yo he estado viendo y ahora estamos muy lejos en la imagen es lo único que si te puedo decir que está muy lejos no se ve si ahora perfecto no sé si ha sido tax da o no no manu tú que estás allí no lo puedes decir Tiempo muerto de otros con lo cual no ha sido tax down lo ha conseguido frenar la defensa de marines en la yarda 1 que emocionante está este drive se ha quedado apenas a una yarda el ataque de potros será cuarta y gol en la yarda 1 tiempo muerto pedido por el estado de potros que imaginamos que se la va a jugar están con una línea muy potente y vamos a ver si manu se cierra el micro el micro el bueno de manu si va a hacer cosas técnicas que si no me va a volver loco vale pues ciérrate el micro manu venga lo comentan por aquí por el chat otra cosa no sé si me oís vosotros manu desde allí si podéis acercar un poco la imagen y yo la veo un pelín lejana no sé si a la gente le pasa lo mismo pero bueno me apañaré con lo que tengo vamos a ver parece que otro se va a jugársela en cuarta y gol en la yarda 1 nuevamente con carlos chávez hay mucho mejor la imagen más cerca bajo el center vamos a ver si es un cuerva que es nico se la da gabriel cantero que está en posición de tailback moción y en esta ocasión la opción por el lado derecho que consigue entrar será touchdown de fue girola potros segundo touchdown del día de hoy para los de fondo girola que consiguen rehacerse a un inicio muy malo la cámara no la cámara no se ha girado por donde iba la carrera y yo he intuido que había entrado pero si no ha entrado que si no ha entrado el acuerdo no ahí hay que decirle al cámara que cuando vayan por la banda gire la cámara un poquito manu es lo único que puedo decir no he podido ver la seña del árbitro pero vemos que sale el equipo de defensa no han pitado holding mirando lo nos lo pone por aquí sergio lina ya pues no lo no lo puedo no he podido apreciar el gesto sergio se ha sido holding pero de momento lo que ha pasado ha sido que se han ido 10 yardas para atrás y sale el equipo de field gold al campo 9 no 10 puntos 10-12 son tres puntos los field gold hasta día de hoy manu muy importante muy importante lo que acaba de pasar decimos el por qué repetimos otros le ganó de 10 a mariners allí en gijón entonces será importante ver la diferencia que se consigue porque lo primero que prima en duelos directos es el la diferencia de de puntos si no consigue ganar pues por lo menos que pierda por menos de 10 puntos para mantener no bajar a la última plaza del grupo y que sea marines el que se la juegue con con murcia cobras a ver qué equipo es el que tienen menos puntos en en contra porque es la siguiente manera de ver los emparejamientos en caso de empate todo preparado el kickoff lo va a chutar el equipo de potros marines preparado para el retorno vamos a ver si realiza un buen retorno un sidekick no entiendo como el equipo de marines no se centra más o sea te acaban de realizar un sidekick hombre pues éstate preparado para un posible sidekick y más cuando el kicker sale otra vez no hay que ser que ha realizado el el kick el on sidekick anterior y la verdad que marines están un poquito espesos en especial teams qué importantes son los especial teams y y lo están logrando no han pitado interference en esta jugada a mano no hay pañuelo si los árbitros los referees también fallan entonces no hay nada que objetar vemos que sí que hay una falta pero un holding defensivo así es holding defensivo y un esco un esco no un esco un esco kick que es el que es un que además ayer vimos varios esco que en el partido de osos contra black demons te puedo asegurar manu que te creemos que te haya dicho eso porque ha hecho dos son seis kick de una ejecución perfecta pero claro el primero vale pero el segundo pero el segundo no no pero pero que hay que ahí lo que quiero decir que en el segundo ahí hay que pedirle algo más a a los equipos especiales de no pueden no pueden realizarte dos son seis que seguidos vamos al de vamos al directo manu dale y la carrera fíjate que la línea de potros es una línea que siempre hablamos de ella que es una línea muy pesada con jugadores potentes para abrir un huecos pero no les está funcionando en el día de hoy la línea de defensa de marines también son jugadores muy muy potentes físicamente si aquí es más más fallo del receptor de matthew lindblow que no consigue atrapar la bola un jugador también muy joven del año 2001 tiene 20 años apenas y lo que está claro que ha cambiado muchísimo el juego de de potros se basa en el pase de manu dale y 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 jugada a unas dos yardas será segundo dan 12 yardas no tercer dan 12 yardas por avanzar al cuarto ya bueno desde la 31 más 10 de las porterías 41 yardas de fútbol casi nada sí bueno pero hay que lo que he dicho yo eran 41 yardas de fútbol esto ya es nivel nfl ah no no miento 41 no a ver manu te explico donde pone la bola el holder era en la 36 pero eso hay que añadirle otras 10 otras 10 yardas que está la portería más para atrás sea 46 yardas de fútbol es que eso es nfl vamos a ver el ataque de marines miguel 15 por la carrera por el lado derecho que rápido es este corredor consigue el primer down y de momento sigue con este tipo de jugadas con los jet motion por parte de los slots cerrados si hay una falta sobre el terreno de juego vamos a ver qué indica el refri que por el lugar del pañuelo yo te diría que es un holding del ataque así es holding de la línea ofensiva de gijón marines 10 yardas de penalización no vale para nada la gran carrera que había ejecutado miguel 15 serán primer dan 20 yardas por avanzar para marines exacto desde 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 el punto de la falta realmente si se ponen desde el punto de la falta son las 10 yardas del holding entonces como el holding siempre se va a hacer más o menos en la línea de scrimmage lo cuentan desde desde la línea de scrimmage de dónde está la bola vamos al directo si hay el refri tiene que estar pendiente de la gente que hace de cadeneros porque recordemos a los espectadores que suele ser gente que los coges de voluntarios al primero que esté por allí hay alguno que ni sabe el fútbol americano siquiera o sea que la verdad que así es vamos a ver nuevamente sigue santiago bar en los mandos del juego de ataque de gijón mariners moción nuevamente por el lado izquierdo que consigue alejandro herrero avanzar muchísimas yardas se va alejandro herrero se va no hay quien lo pare la 20 la 10 y estás donde alejandro herrero segundo touchdown idéntico al primer touchdown doblando la esquina muy buenos bloqueos por parte del ataque de marines consigue seis puntos más en el marcador gijón mariners que no le pierde la cara al partido y el ataque está moviendo cadenas vamos a ver qué están los refri está hablando si no han visto nada no hay falta no hay falta con lo cual el touchdown de alejandro herrero es bueno qué pedazo de jugador que tiene marines en este chico consigue seis puntos más a su cuenta a la cuenta de gijón mariners el resultado que ven todos en sus imágenes fue el giro la potros 10 gijón mariners 18 y vamos a ver manu vamos a ver si se la juegan de dos para buscar esa diferencia de 10 que es que este partido va a estar marcado por quién lo gana primero pero luego en el caso de que gane marines a ver si consiguen pasar esa diferencia de 10 puntos de momento vemos que va el ataque y va por los dos puntos como no podía ser de otra manera manu vamos al trae está santiago bar en shotgun coge la bola opción por el lado derecho se queda el con la bola y consigue entrar en la goal line dos puntos más al marcador en esta ocasión para el joven quarterback de gijón mariners será fue el giro la potros 10 gijón mariners 20 ahora mismo a estas horas están empatados en el resultado global de sus dos enfrentamientos manu máxima emoción en este duelo y vamos a ver porque estamos muy pesados estoy muy pesado con los de los 10 puntos pero en caso de igualdad de que los dos equipos queden con la misma diferencia de estos 10 puntos primaría el equipo que tiene menos puntos en contra o sea ahora mismo sería sería lo mismo claro es que es imposible si tenemos una diferencia y va a estar siempre los mismos puntos en contra creo yo porque ahora mismo sí sí primero los puntos en contra exactamente pero los puntos sólo cuentan los que recibe la defensa que era lo que quería decir no cuenta los puntos a favor vamos con el kickoff patada corta la recoge ojo al retorno yo creo que el pie derecho justo cuando se quita cuando hace el steve farm para quitarse al jugador de mariners hay con el pie derecho creo que pisa la línea de banda el bueno de la bicha vez pero bueno aún así grandísimo retorno yarda 35 ya del campo de mariners y vamos a ver este ataque de potros manu si consiguen nuevamente con henry bananera los mandos mover cadenas sí pero el placaje lo realiza dentro del campo y lo saca fuera y sigue placando le vamos a ver qué dicen finalmente los refris yo creo que no es falta pero bueno a lo mejor él interpreta que sigue empujándole fuera y así es van a pitar falta personal de la defensa de marines por golpe tardío cuando sale del campo el jugador de potros y muy importante lo que decíamos antes ahora ha contactado con matthew linblom y eso será muy importante para el ataque de potros para que hijo mariner no se centre solamente en david chávez que vea que también tienen más receptores a los que puede pasar el water back finlandés a los que están bien juni no 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 Álvaro Fernández, línea defensivo de Mariners que entra perfectamente, se quita a su línea de ataque en el ras y consigue frenar en seco, carrera para pérdida de yardas de unas 5 yardas de pérdida Manu, vamos a ver este ataque Manu, vamos a ver este ataque Sí, esto saca yardas porque es Joselu, pero está claro que no están funcionando las carreras interiores en el día de hoy, ha ganado una o dos yardas porque todos sabemos que este corredor cuando tiene a los tíos encima le da igual, saca siempre una o dos yardas, pero está claro que eso no está funcionando en el día de hoy a Potros, lo que le está funcionando es el pase, Manu Tiempo muerto Tiempo muerto por parte del staff de Mariners que algo habrá visto en este ataque, en esta colocación del ataque de Potros que no le ha cuadrado y ha pedido el tiempo muerto para ajustar cosas Recordemos en el drive anterior cómo han parado a Potros en su yarda 1, los 4 intentos que tuvieron y por parte del staff de Mariners algo han mejorado, sobre todo el ataque porque el debe que tenía este equipo era que llegaba muchísimas veces a la red zone en el partido de ida Llegaron hasta 5 o 6 veces a la red zone del equipo de Potros pero no consiguieron sumar ni un solo punto, en el día de hoy es verdad que es que no han llegado a la red zone, dos de los touchdowns han sido con carreras de 60-70 yardas por parte de Alejandro Herrero Pero están moviendo mucho mejor las cadenas, hemos visto el try también de Santiago Bar y parece que el ataque, el staff ha dado con la tecla, de momento ha dejado a Marcos Martínez en el banquillo y le está saliendo bien Cosa que también ha sabido corregir Potros con el inicio de Carlos Chávez a los mandos y ahora vemos a Henry Van Aneemanu Aquí probablemente el flag sea contra el línea de Potros que ha ido ahí ya cuando estaba, habían pitado los árbitros, ha entrado ahí con todo, con el casco por delante Vamos a ver si la falta es contra Potros, es lo que ha aparecido en el directo pero no sabemos si estaba agarrando algún jugador o por el face más a Henry Van Aneemanu Pues sí, la falta, no, una falta para cada equipo probablemente han estado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, muy seguro el kicker Manuel Fernández que este field goal es desde la yarda más o menos el holder, estaba en la 25-26 con lo cual 36 yardas de field goal del kicker de Potros La verdad que un grandísimo pateador el que tiene fue en girola y vamos a ver esta jugada Manu si Mariners presta atención y evita el onside kick porque llevamos dos onside kicks seguidos recuperados por Potros Pues importantísimo que Mariners recupere este retorno, vamos a ver, de momento vemos que está Noah Richards preparado para dar la patada con lo cual ya nos hace pensar que pueda intentarlo por lo menos Han adelantado mucho, sí, han adelantado mucho las líneas y en este lado más cercano a la cámara, en el lado izquierdo del ataque de Mariners han puesto a jugadores mucho más hábiles de manos, más pequeñitos y más rápidos Nuevamente repite el onside kick, en esta ocasión la coge Mariners Álvaro Fernández Este es el riesgo que conlleva el onside kick La verdad que esta vez ha ido más cortita y más lenta la patada Parecía que la estaban esperando, pero claro, el que no puede tocar la bola antes de las 10 yardas es el equipo de Potros El equipo de Mariners la puede coger cuando quieran Y ahí ha estado muy hábil Álvaro Fernández que ha cogido la bola, pero vamos a ver que están diciendo los árbitros, Manu, porque Vamos a ver los árbitros porque como En Crottsman por parte del equipo de retorno de Mariners han pitado Esta falta no la había visto yo en un campo de fútbol americano en mi vida En un retorno de Kiko En Crottsman por parte del equipo de... Ah no, vale, ahora sí, esto sí lo he visto alguna vez Yo entiendo que lo que han pitado es que estaban por delante de las 10 yardas en el momento de chutar la bola Eso no lo pueden hacer Y entiendo yo que es lo que han pitado Que había un jugador de Mariners por delante de esta línea Aquí vemos como se colocan justo en la yarda, en las primeras 10 yardas Y que a la hora de chutar la bola el bueno de Noah Richards Había un jugador por delante de esta línea Es lo que interpreto yo que han pitado los refris Pues muy mala ejecución por parte de Mariners en este retorno Porque no pueden ponerse por delante Ahí vemos uno de ellos era César Sabuané Un receptor, ya lo he dicho que han puesto jugadores mucho más hábiles César Sabuané le vemos ahí A Miguel XV también está preparado para el retorno Ignacio Fernández también Jugadores como digo más pequeños, más hábiles a la hora de atrapar la bola Y también vemos por ahí a Álvaro Fribe No, pero final no Ah, eso te iba a decir Digo, final no puede ser Sí, nos apuntan por el chat Que uno de los jugadores que he estado adelantado Era efectivamente el número 11 Que no es otro que César Sabuané El buenísimo receptor que tiene Gijón Mariners También en labores de defensive back Y bueno, vamos a ver el ataque de Mariners Nuevamente con doble Twins A ver si se me acerca un poquito la imagen Que la veo un poquito lejos Ahí, perfecto En shotgun Santiago Bar Miguel XV Jet por el lado derecho Jet Motion Consigue avanzar unas 2-3 yardas En esta ocasión, en esta jugada No le ha dado tantas yardas como en otras ocasiones Vamos a ver, segundo down 8 yardas por avanzar Mariners que se sitúa en la línea de scrimmage No veo la formación entera Vemos al quarterback en shotgun Sale Se me queda la imagen congelada Parece que ha habido un sack En el terreno de juego, Manu Bueno, Manu debe de estar liado con las imágenes Entiendo yo Tiempo muerto Tiempo muerto por parte de Mariners Será tercer down Estamos en tercero Y larguísimo, ¿no, Manu? Tercero y 16 16 Tercero y 16 Vale Vamos a ver si consiguen El primer down El equipo de Mariners Las imágenes, Manu A ver si las dejamos En algún momento Fijas Porque estoy volviendo loco No veo Lo veo bien Pero demasiado cerca Porque no veo la formación Yo el lado izquierdo de Mariners No sé qué receptores tiene Por así decirlo Veo que tiene dos receptores Del lado derecho En stack Uno detrás de otro Pero el lado izquierdo No sé quién hay de receptores Para que te hagas una idea De cómo lo estoy viendo Ahora perfecto Ahí está perfecta Doble twins Por parte de Mariners Santiago Bar Suelta el brazo Incompleto Era una jugada De screen pass Para Javier Castañón Y no consigue Atrapar la bola Será cuarto down 16 yardas Por avanzar Manu Ciérrate el micro Cuando ajustes cosas Que nos basta Volver loco Perfecto Manu Cuarto down 16 yardas Por avanzar Saldrá el equipo De panza Al campo Y muy bien La defensa de Mariners Que ha conseguido frenar Este drive De ataque De Gijón Mariners La defensa de Potros Quería decir Que ha conseguido frenar El ataque De Mariners Y vamos a ver Este pan Si consiguen Retornarlo Y llegar incluso A distancia De Fickle range Porque ya hemos visto De lo que es capaz El kicker Manuel Fernández Ruiz Dice el kicker De Potros Que vemos Que desde la yarda 36 Ha metido un Field goal Anteriormente Y desde la 46 Llegó a quedarse A escasos metros De anotar Porque iba bien dirigido Equipo de pan Sobre el campo Se está demorando Mucho esto No sabemos Qué es lo que pasa Si han vuelto A pedir tiempo O Hay algún tipo De problema Ya parece que Se están colocando Los jugadores Y no hay equipo De pan Es cuarto y 16 Manu O es tercero No entiendo nada Era cuarto Así es Manu Muy buenas A todos los espectadores Del canal de tweets De Potros Recordaros a todos Que os podéis suscribir Al canal Para ayudar a Manu Que no nos vuelva loco Con tanta cámara Patada de Noah En esta ocasión Una patada muy buena La deja a pelota Viva Uy a puntito Arriesgando muchísimo El retornador De Mariners Ha dejado que saliera La bola por la banda Porque eso recordemos A todos los espectadores Que es falta Empezará Mariners Desde su yarda 35 Pero ha arriesgado mucho Porque ha estado a puntito De llegar el jugador De Potros Que si hubiera cogido La bola dentro del campo Hubiera sido Primero y gol Para el equipo De Fuengirola En cualquier caso Sí, sí Pero muy Muy arriesgado La jugada Que ha intentado El jugador De Mariners Que le ha salido bien Repito Porque ahora Empiezan desde La yarda 35 Pero si llega A tocar O sea Si llega a atrapar La bola El jugador De Potros Hubiera Recuperado La bola En una situación De campo Inmejorable Pero bueno Vamos al directo Que es lo que prima Vemos como Mariners Se coloca A dos receptores Desde el lado izquierdo Y formación También un poco cerrada Motion Por parte de Miguel 15 Sale el snap Santiago Bar Que se la da A Javier Castillo Se cambia la bola De mano En un muy buen gesto técnico Y no consigue avanzar Más allá De unas 4 o 5 yardas Será segundo down 5 yardas Por avanzar Para el equipo De Mariners Y que buen gesto técnico Hemos podido ver A Castañón Como se cambia La bola De brazo Viendo por donde Le venía El placaje Vamos a ver Este segundo Y 5 yardas Por avanzar Para Mariners Si la defensa De Potros Se ha ajustado Cosas en el descanso Porque Esos En Motion Justo antes Del snap Les estaban Haciendo mucho daño Manu Tengo la imagen Congelada Ahora mismo Vale Ya la tengo Santiago En shotgun Sale el snap Carrera Por el lado derecho Nuevamente De Javier Castañón Consigue doblar La esquina Y consigue Primero Parece que ha llegado Vamos a ver Que deciden los árbitros Finalmente Si le dan El primer down Al running back Al bravo running back De Mariners Parece ser que Si se lo van a dar Si por donde coloca La bola Si está en la yarda De la línea De cal Eso es primer down Si está tocando La línea Debería de ser Primer down Si se coloca bien No, pero es que A ver Si la línea Está bien pintada Manu Es lo que quiero decir La yarda 30 Claro Por eso Si coincide El problema Es que no sabemos Si coincide Con las 10 yardas Porque vemos Que el campo Es más corto No tiene las 100 yardas Y entonces Pues no sabíamos Si había sido primero Pero bueno De cualquier manera Si lo dan El primero Primero y 10 Para Gijón Mariner Santiago Baren Shotgun Dos receptores Sacado al lado Doble twins Sale el snap Carrera Muy bien Frenada Por la defensa De Potros Que impide avanzar En esta ocasión A Javier Castañón Será carrera Para pérdida De yardas Unas dos yardas De retroceso Segundo down 12 yardas Por avanzar En esta ocasión Muy bien En línea de defensa De Potros Porque habían abierto El hueco necesario Y si no llega A frenarle Él Conseguía muchas yardas Javier Castañón Después De cualquier modo Buena jugada Por parte de la defensa De Potros Impidiendo la carrera De Castañón Y de momento También están probando Con las carreras interiores Cosa que no habían probado Mucho en la primera mitad Vamos a ver A Santiago Barr En Shotgun Trips del lado derecho Un receptor Abierto aquí En el lado izquierdo Javier Castañón En Shotgun Vemos nuevamente Este motion En esta ocasión Se la queda Santiago Barr Por el lado derecho Pero es bien leído Por el linebacker De Potros Que consigue Pararlo en seco No consigue avanzar Ni una sola yarda Será tercer down Con 12 yardas Por avanzar Para Marines Parece ser que han ajustado Cosas en el descanso Manu Esta defensa Bueno pero En esa jugada Estaba de linebacker Eso sí que Vamos Alejandro Nuevamente Alejandro Herrero Que corta Otra vez por el lado izquierdo Misma jugada De los dos Touchdown Consiguiendo Mucha ganancia De yardas Van a pitar Falta No pueden Hacer esto De placarle Luego después Una vez que pita El árbitro Se sale por la banda No pueden placarle Ahí se está quejando Carlos Chávez Pero es que no ha sido Carlos Ha sido otro jugador Un compañero suyo El que a posteriori Se ha tirado encima Del jugador De Mariners Con lo cual Aparte de este primer down Muy buena carrera La misma jugada De los dos Touchdown Este jet motion Se le van a sumar 15 yardas más De penalización Con lo cual Van a dejar la bola Prácticamente en la yarda 20 A puntito de entrar En la red zone Ya del Campo de Potros Aquí vemos como el refri Está pitando la falta Personal por parte De Potros 15 yardas de penalización Se queda la bola En la yarda 20 Muy buena carrera Por parte de Alejandro Herrero Muy buenos bloqueos También por parte De su línea de ataque Y de sus receptores Y vamos a ver Si consiguen frenar Esa jugada Que les está haciendo Muchísimo daño En el día de hoy A Potros Vemos como nuevamente Dobles gemelos Doble twins Por parte de Gijón Mariners Santiago Bar En shotgun Preparado para recibir El snap Sale El snap Motion Ahora en esta ocasión De Miguel 15 Deja pasar la bola Y es carrera interior De Javier Castañón Que no consigue avanzar Yardas Esta jugada No le está dando Yardas Al ataque de Gijón Mariners Muy bien leído Nuevamente Por la defensa de Potros Tras segundo down Y 11 12 yardas Por avanzar Más o menos Está Es que no veía El down market Por eso he dicho Segunda y 11 Pero bueno No está bien Así la imagen Nuevamente Misma formación Por parte de Mariners Doble twins Bueno no El tyrant Está un pelín más cerrado Repite el motion En esta ocasión Para Miguel 15 Dice que sí que recibe La bola Dobla la esquina Por el lado derecho Pero es bien leído Por Potros Impide La ganancia Apenas de unas dos yardas Así que era Segundo y 11 Con lo cual será Ahora mismo Tercer down Y 8 yardas Por avanzar Para Mariners Miguel 15 No consigue la misma ganancia De yardas Que Alejandro Herrero En esta jugada Vemos que la realizan Cuando hace el jet motion Cuando pasa por delante Le da la bola Es cuando Realizan esta jugada De carrera exterior Y no ha conseguido Mucha ganancia De yardas Vamos a ver Si suelta el brazo Muy pocos pases En el día de hoy Por parte del ataque De Mariners Está todo el rato Santiago Bar Sobre el terreno De juego No sabemos el motivo Si es que Marcos No se encuentra Bien físicamente Doble twins Por parte de Mariners Con los slots Un poquito más atrás La opción Por parte de Santiago Bar Que se la da Javier Castañón Un pitch Un poquito arriesgado Muy bien leído Por el número 14 Manuel Fernández Y Manuel Fernández Que aparte de ser Un excelente kicker También es un gran defensor Y será cuarto down Y unas 13 yardas Por avanzar Vamos a ver Si se la juegan Con un field goal Que sería larguísimo De unas 41 yardas O por la contra Parece que se la van a jugar Este cuarto Y 14 El ataque de Mariners Vamos a ver el directo Santiago Bar En shotgun Misma formación Doble twins Por parte de Mariners El motion De Miguel 15 Y hay tiempo muerto Solicitado por Potros Algo ha visto Nacho Ponce En este ataque de Mariners Que no le ha gustado Y ha querido corregir Antes de que fuera Demasiado tarde Justo pide el tiempo muerto Antes de sacarle La mano Así es De momento Bien la defensa De Potros Ha conseguido ajustar Mucho más El ataque de Mariners Quizás todavía Tienen Esta jugada Que le hace Alejandro Herrero Con el motion Que no la frenan Del todo Le falta a lo mejor Ahí el Elén Del lado contrario Que cierre Ese hueco Ese motion Esa carrera Y por lo demás Pues bastante bien Ha empezado Esta defensa De Potros En la segunda parte Que tiene que frenar Este ataque de Gijón Y luego saldrá El ataque al campo Imaginamos Que con Henry Bananen Que ha movido Muy bien cadenas Ha avanzado Muchísimas yardas Con ese juego de pase Que nos ha sorprendido Un poquito Está haciendo Así es Vemos como van rápido Trips del lado derecho Miguel 15 Haciendo labores De running back En esta ocasión Javier Castañón En el slot Se la dan a Miguel 15 Por el lado derecho Rompe el primer placaje Se va Miguel 15 Y a puntito De conseguir primero Pero le frena Muy bien la defensa De Potros Cambio de posesión Será bola Para el ataque De Potros En su yarda 16 aproximadamente 16-17 De su propio campo Con lo cual Será turno Para el ataque De Potros Manu No será La yarda 14 Será Manu La 20 está 5-6 yardas Más para adelante Entonces será la 14 O la 15 Tiempo muerto Tiempo muerto De Potros Está siendo una jornada Apasionante Y que decir Los que pudieran ver Ayer el partido Entre Black Demons Osos de Rivas Un partido Que hasta el último minuto Prácticamente Hubo emoción Aquí estamos viendo Cómo está el partido 13-20 Favorable a Mariners Y con todo por decidir En el partido Entre Hurricanes Y Cobras Va ganando 7-14 Cobras a Hurricanes Sorpresa Y Drax Van 7-14 También O sea 7-12 Cobras Me ponen Y 7-14 Drax La verdad Que está todo Por decidir En esta mañana Mucha emoción En esta serie Estamos llegando A las jornadas Decisivas Ya de la temporada Regular Quedan solo Dos jornadas Y está todo Por decidir Prácticamente Manu Subtitulado Subtitulado Era El jugador 17 Alejandro Herrero Precisamente Ahora haciendo Labores De defensive back Es el polivalente Este chico Y David Chávez Que se quita El primer bloqueo Que la verdad Que lo habían leído Muy bien Pero con Alejandro Herrero No puede En esa screen pass Que hemos visto Al lado derecho No Eso te iba a decir Lo que ha sido Ha sido Que ha pisado Luego le provoca El fumble Y bueno Te voy a contar Una cosita Manu Al jugador Que llega a la bola Le puedes agarrar Y casi te dejan Hasta morderle O sea No hubiera sido falta Vamos al partido Al directo Que ya está El ataque Sobre el campo Que seguridad Tiene este chico Que pedazo De jugador David Chávez Y es que claro Teniendo a Henry Bananen Que tiene un misil En el brazo Que la sabe poner Ha mejorado muchísimo El juego de ataque De potros Que decir O sea Bueno Y para la gente Que lo esté viendo Que sepa Que aquí El bueno De Manu Datu Ha habilitado Una cosa Que si ponéis El hashtag Y el número De jugador De potros Que queráis Os dice el nombre Para que sepáis Los nombres Para quien quiera hacerlo Vaya Misil Tierra-aire Que le ha Teledirigido Henry Bananen Brutal O sea Iba con una tensión Y una fuerza El pase La verdad Que Henry Parece que hoy Sí que tiene el día Manu Muy fluido Era lo que he estado diciendo Ahora mismo Manu Muy fluido Este ataque Pase izquierdas Pase derechas Screen pass Carreras Está la verdad Que está muy bien Pero vamos al directo Que es lo que prima Manu Dale caña Fanbol Fanbol Hay que ver Si dan Incompleto O le dan La posesión A David Chávez Y por el contrario Fanbol Provocado Por la defensa De Mariners Vemos aquí Al staff Nacho Ponce Se vuelve loco Gritando Que ha sido Incompleto Pero los árbitros Le dan La posesión A David Chávez Con lo cual Fanbol Provocado Nuevamente Por Alejandro Herrero Que está en todos los lados Y lo recupera Gijón Mariners Esta bola Será Primera y diez Para Mariners Muy cerquita De su goal line Gran jugada Defensiva De los de Gijón La verdad Que ha sido Ha sido Es muy lógico Que esté protestando Tanto Henry Bananen Como Nacho Ponce Pero ahora Henry Bananen Se ha ganado Una falta Por protestarle Al árbitro Quitándose el casco Dentro del terreno De juego Recordemos Que no te puedes Quitar el casco Dentro del terreno De juego Y le ha hecho Un gran favor Al ataque De Mariners Que le saca De una posición Muy complicada La verdad Que ahí ha estado Muy mal El quarterback Finlandés Estaba protestando Porque él interpretaba Que era Era un pase incompleto La verdad Es que era El misil Dirigido Hacia David Chávez Y No, no se le ha caído Le ha provocado Le ha provocado El defensa De Mariners Que se le cayera Lo que hay que Valorar Es si era Posesión De David Chávez O por la contra Es lo que están pidiendo El equipo de Mariners O sea El equipo de Potros Que era Pase incompleto Que no tenía posesión Completamente Este jugador No sé cómo lo has visto tú Yo la verdad Que muy justo La decisión La decisión Está tomada Eso está claro Y ahora yo creo Que Nacho Ponce Está hablando Con el refeo principal Sobre la falta Que le han pitado A Henry Bannanen Pero ahí es culpa De Henry Bannanen Ahí no se puede quejar Nacho Ponce Pues quitar el casco Dentro del campo O sea que En ese sentido La verdad que poco Puede protestar Estará diciendo Que es el momento Del partido El haber pedido El incompleto Pero bueno Está claro Que no podía hacer Otra cosa Y sabes que sería bueno Manu Que tuvieras aquí Una repetición A cámara lenta Para que la gente A ver si se suscribe Te dan más pasta Y puedes ponerme Repeticiones a cámara lenta Vamos al directo Carrera interior De Javier Castañón Muy bien frenado Por la defensa De Potros Las carreras interiores No le está funcionando Al equipo de Marines Así que ya sabéis chicos Si os suscribís Al canal de Potros Y el bueno de Manu Seguro que nos saca Otra cámara Y me hace aquí Una repetición a cámara lenta Y habíamos visto Si era incompleto O si era fanball Vamos al directo Vamos al directo Es efectivamente Santiago Bar En shotgun Doble twins Doble gemelos Por parte de Gijón Mariner Sale el snap Rola por el lado derecho Santiago Bar Se queda con la bola Dobla la esquina Y consigue una ganancia De unas 4 o 5 yardas Será Tercer down Y 5 yardas Por avanzar Para Gijón Mariner Vamos a ver si sale De esta situación de campo Pues La gran mayoría de veces Que tenemos un flag En esta zona Como dices tú Manu Suele ser un holding De la línea de ataque Vamos a ver Que dice el referee principal Vamos a verlo El referee principal Cuando venga aquí A cantarlo Hacia la banda De Potros Está hablando Con el Otro referee Y ahora Va a hacer la señal No tiene mucha prisa Toda la prisa Que se anda en la primera parte Ahora no la tienen Efectivamente Holding De la línea de ataque De Mariner 10 yardas De penalización Se repite el down Con lo cual Será segundo down Y 22 Bueno menos yardas Porque al estar tan atrás Es mitad de distancia Así que será segundo down Y unas 18 yardas Por avanzar Para Gijón Mariner Que se está complicando Mucho este drive Vamos a ver Así es Doble twins La misma formación De casi todo el partido El motion Por delante Se la da Nuevamente Alejandro Herrero Que dobla la esquina Y consigue avanzar Muchas yardas Pero en esta ocasión No ha conseguido irse De todos los jugadores Defensivos De Potros Avanza bastantes yardas Pero no consigue El primer down Todavía Será tercero Y cuánto más o menos Manu Que no lo consigo ver Pocas yardas De ganancia En esta ocasión Parece que Lo que decíamos En el descanso La defensa De Potros Ha estudiado Esta jugada El staff De Potros Mejor dicho Y lo está Consiguiendo parar Vamos a ver El equipo De Mariners Con trips Del lado derecho Santiago En shotgun Sale el snap Carrera por el lado derecho En esta ocasión De Javier Castañón Consigue avanzar No le placan todavía Finalmente Es placado Gana unas 3-4 yardas Será cuarto down 10-11 yardas Por avanzar Saldrá el equipo De Pan De Mariners Al campo Y muy buena Labor defensiva De Potros Que consigue En este primer De ataque De la segunda Parte de Mariners Un 3 y fuera Manu Así es Vemos la gente Como está poniendo Los números Recordar a toda la gente Que esto es El canal de tweets De Potros Entonces lo de los números Solo funciona Con el equipo De Potros Para que lo sepáis Nada más Porque veo que están Poniendo números Por ahí Vamos a ver el Pan Sale la patada Parece buena Profunda La coge El retornador Noa Richards Consigue avanzar Vaya golpetazo Que se ha llevado Pero deja la bola Ya dentro del campo De Mariners Buena posición de campo Para el ataque De Potros Manu Cambio Cambio de cuarto Ya Por lo que veo Sí La verdad que Estás discurriendo Muy rápido Yo no sé Me imagino Tanto juego de carrera Será el motivo Pero la verdad Que va rapidísimo El partido Ya entramos En el último Último cuarto Para Este partido Que de momento Sigue con este 13-20 Que se llegó al descanso No ha habido anotaciones En la segunda parte Tampoco es que haya habido Mucho más juego La verdad Y está el ataque De Potros En el campo Que seguro es este chico El pasivo un pelín atrasado La verdad que lo vio abierto Estaba completamente abierto David Chávez Cuando le pone la bola A Henry Ya se la pone un pelín De hacia atrás Pero aún así Consigue atraparla Que buen receptor El número uno De Potros David Chávez Sí, puede ser un holding Probablemente del ataque De Potros Y qué raro ver A Carlos Chávez Que se le haya caído Esa bola Estaba perfectamente Puesta por parte De Henry Vamos a ver Qué decide finalmente El refri principal Si es Golpe Golpe Con el casco Interpreto Que ha pitado Falta personal Sí, utilización del casco Como arma Con lo cual Serán 15 yardas De penalización Hacia atrás La verdad Que es una mala jugada Por parte de Potros Que retrocede Muchas yardas Y será segundo Y larguísimo Segundo y veinte ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, primero Alejandro Herrero pero lo frena un poco y Álvaro Fernández lo remata, la verdad que físicamente está muy bien el equipo de Malines también, al igual que el de Potros, la verdad que en cuanto al aspecto físico no puede tener ninguna queja, ninguno de los staffs están dando muestras de ser equipos muy físicos, muy bien preparados y vamos a ver el directo nuevamente, Manu. Han llegado muy bien en esta ocasión, la línea defensiva, llegan hasta con dos jugadores, por un lado el número 52, Oscar Martínez, el otro no he podido ver qué número era, me parece que era el número... ¿Y dejan a...? ¿Es cuarta? Manu, ¿es cuarta o tercera? ¿Se la juegan? ¿Se la juegan? ¡Uuuh! Viva ahí, el pase muy justito para Carlos Chávez, no consigue atrapar la bola, con lo cual cambio de posesión será primero y diez para Gijón Mariners, nos apuntan por aquí desde el chat que no es Pajarón, es Parajón, el jugador de Mariners, David Parajón, y ojo porque ha habido falta personal por parte de Mariners, increíble, vaya fallo, cómo puede cometerse fallo la defensa porque gracias a esta falta personal es primer down automático, aunque no haya atravesado el down market del primero, da igual, es primer down automático al ser falta personal, muy mal ahí la defensa. Así es, jugada muy importante para Potros, que ya está preparado el ataque, Manu. Aquí el pase, el pase en esta ocasión no ha estado bien ejecutado por parte de Henry Bananen. Normalmente sí, pero en esta ocasión no, iba un pelín alto y vemos que hay un jugador de Mariners que está lesionado en el terreno de juego, salen las asistencias para ver qué es lo que tiene el jugador de Mariners, no vemos el número, no sabemos de quién puede tratarse. Bueno, desde el momento se ha quedado tendido, con lo cual no, algo leve no será, desde luego. Yo, a ver, por donde han pitado la falta, entiendo que habrá sido un late hit, eso te iba a decir, porque ha sido falta personal, yo entiendo que habrá sido un late hit, pero como el cámara ha movido, ha buscado la bola, que es lo que tiene que hacer, claro, al estar tan cerca, ha buscado la bola, el pase, y no lo hemos podido ver. Pero yo entiendo que habrá sido un late hit por parte de algún jugador de defensa de Mariners, lo que ha provocado ese primero y diez para otros que, como has dicho tú antes, Manu, les ha dado la vida al ataque de Fuengirola. Sí, porque era recuperar la bola para Mariners en buena posición de campo, en el centro del campo, en su yarda 40 aproximadamente, o 40 y algo, y de repente se ven, bueno eso, contienen al equipo de Potros con cuatro oportunidades para avanzar y cada vez más cerca de su goal line. Diego González, que parece que le están mirando por si tiene conmoción o algo, no sé, tiene unos gestos raros, yo creo que es algo de espalda más que de cabeza, tiene que haber sido algo de espalda. Pero bueno, en cualquier caso se recupera, sale por su propio pie, Diego González y ahí tiene la avance formation en este trip del lado izquierdo, Manu, dale. Muy bien, nuevamente el quarterback Phil. En cuanto hay un mínimo espacio de algún jugador que encuentre abierto, la pone en el sitio, además muy tensa y muy bien puesta por parte de Henry. Así es, muy buena esta screen pass que el jugador de Mariners se ha pasado de frenada y como no le plaques en primera instancia a David Chávez, sabes que te va a hacer muchas yardas after catch, es un jugador rapidísimo y consigue el primer down, será ya, no sé si primera y gol probablemente, ya están, sí, dentro de las últimas 10 yardas. Increíble, increíble que se le caiga esto a David. Han amagado aquí en el lado izquierdo, en el trips, en la avance formation, ha amagado cuando se pone David en el receptor abierto, suele hacer la screen pass. Ahora ha amagado con la screen pass, pero ha hecho la ruta interior y estaba completamente solo y se le ha caído. Dale, Manu. Aquí ha habido un fallo de entendimiento entre los jugadores, entre los receptores y su quarterback que no han ajustado la ruta y la verdad que mala ejecución por parte del ataque de Potros. No te sabría decir si ha sido un mal pase de Henry Bananen o los receptores que no han hecho la ruta que debían porque la verdad que no había ningún jugador cerca de la bola, Manu. Ha habido un... Ha habido un... Un... Pues... Si ha sido tiempo muerto de Mariner, le ha venido muy bien porque... A Potros quiero decir, porque creo que estaban haciendo un sifilegal. Estaba haciendo el motion Carlos Chávez y se ha movido justo el receptor del slot de aquel lado y eso es falta. Así es, aquí lo están pitando el sifilegal. Salida en falso, van a pitar, con lo cual 5 yardas de penalización para Potros. Yo es lo que había visto en directo, no lo he querido decir hasta que... Hasta que no lo pitasen los árbitros, no lo he querido decir. Como has dicho tú, el tiempo muerto, por eso me he callado, pero yo había visto un... Así es, era un... Un fallo ahí de ejecución de esta jugada de ataque, con lo cual 5 yardas que desechan para atrás. Pero bueno, sigue teniendo la oportunidad de entrar en la goal line. Nos apuntan por aquí para el chat que el tiempo muerto lo ha solicitado Potros y... Pero claro, lo ha solicitado después de la falta. Porque primero hacen el sifilegal, el motion de Chávez y a la vez se mueve el slot cerrado de su lado. Con lo cual es la false start que pitan los árbitros y aún así les conceden el tiempo muerto. No sé, un poquito ahí... Así es, Marínez estaba pendiente del TRIPS del lado izquierdo. Así es, Marínez estaba pendiente del TRIPS del lado izquierdo. Dejaron 1-1 a Matthew y finalmente consiguió atrapar la bola justo pegado a la línea de cal de la goal line. Y le dan por bueno el catch, con lo cual 6 puntos más al marcador para Potros que deja el resultado. 19-20 favorable a Mariners y vamos a ver si con el extra point empatan el partido. Sí. Sí. Así es, el extra point no es bueno, con lo cual se queda el resultado ganando Gijón Marínez 2019, que aún así recordemos que es muy importante para los de Gijón ganar este partido, porque aunque no consigan superar en la clasificación a equipo de Fuenjiro Lapotros, si ellos ganan y por la contra Murcia no consigue ganar ningún partido, el equipo que descendería sería Murcia Cobras, porque desciende un solo equipo esta temporada. Siempre y cuando se mantenga ese tipo de formato y un equipo de Serie B quiera subir a Serie A. Así es, Manu, pero como has dicho, vamos a centrarnos en este partido que está súper emocionante, 19-20 en el marcador y vamos a ver esta patada. No buscan el once kick, pero buscan un script kick que consiguen recuperar la bola. Gran jugada de Potro. Lo hablamos con Nacho Ponce, precisamente, en uno más handset. La importancia de Special Teams en este deporte y qué poquito se trabaja esto en España. Y se ve que se ha puesto las pilas el equipo de Fuenjirola. Aquí un script kick, una patada un poquito más fuerte de lo normal, pero sin ser profunda del todo, para procurar eso, que no llegue a los retornadores y que cree la confusión en la segunda línea del equipo de retorno. Han dudado si coger la bola o bloquear y ha llegado perfectamente, rapidísimo, como siempre, David Chávez. Dale al ataque el directo, Manu. Aquí ha medido mal la distancia de su receptor Henry Bananen, porque estaba completamente solo. Miguel Benítez, pero claro, no tiene tanto tamaño como David Chávez. Y le ha ido un pelín alta, pero buena ejecución por parte del ataque de Potros, que deja completamente abierto siempre algún receptor. Vamos al directo con... Segunda vez que buscan esta jugada, trips de un lado, dejan uno contra uno a Matthew Lindgren y a puntito de contactar otra vez con él. Así han conseguido el anterior touchdown y, bueno, la verdad que un ataque bastante variado por parte de Fuengirola. En la red zone... Eso te iba a decir, en la red zone están ya. Lo que era saber si habían conseguido el primero. Y así es, primero y gol para Potros. Muy importante este ataque, que si consiguen anotar, se ponen por primera vez en el partido por delante del equipo de Fuengirola. Sí. Qué potencia tiene este corredor. Le placan y, aún así, ha sacado otras dos o tres yardas más después del primer contacto. Y ya lo tienen ahí cerquita. Están a las puertas, Manu. Probablemente, si siguen con estas jugadas de fuerza de José Lu, van a entrar. Probablemente un false start, nuevamente. Algún jugador se ha adelantado cuando estaba haciendo el motion, Carlos Chávez. Vamos a ver, finalmente, qué pidan los árbitros. Pero, por la forma en la que ha empitado, yo me decantaría por una false start, nuevamente. No, en Crotman. En Crotman por parte de la defensa. Así es. La verdad que... Dale, dale. Sí. Así es. Lo hemos avisado antes que dándole la bola a José Lu es más que suficiente para entrar. Porque, aunque el primer contacto se lo realizan antes de la goal line, es que la potencia que tiene este chico, una vez que atrapa la bola, no le consiguen parar. Ha avanzado todavía otras dos o tres yardas, que es lo que necesitaban, para conseguir el touchdown. Y primera vez en el partido de hoy, que fue en Girola Potros. Se pone por delante en el marcador. Fue en Girola Potros, 25. Gijón Marínez, 20. En el otro partido se está dando la victoria 7 a 18 por parte de Cobras. Con lo cual, ahora mismo, el equipo que descendería esta temporada sería Gijón Marínez. Carlos. Sí, han tirado pañuelo, pero vamos, está claro que no consigue... Es un mal snap. Por parte estaba under center Carlos Chávez. El snap es malo, le bota en el suelo. Y cuando recoge la bola Carlos Chávez tenía la rodilla puesta en el suelo. Con lo cual, ahí se termina la jugada. Ahora falta por saber que están terminando de debatir los referees. Si la falta es contra Gijón Marínez, se repite el try. Nada. Vemos que retira el pañuelo el referee principal. Con lo cual, el try no es bueno. Saldrá el equipo de kick-off de Potros nuevamente. Vamos a ver con qué nos tiene preparado Noah Richard en este kick-off. Porque le hemos visto hacer todo tipo de patadas diversas en los kick-off. En los on-site kick. Hemos visto un skip-kick en el anterior que ha recuperado también Potros. Le hemos visto un scoop-kick también por alto. Una patada dejándola en la yarda que se ha salido por la banda en la yarda 1. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora. ¿Qué pasa? Así es. Vamos a ver en este kick-off si Marínez se pone las pilas. Porque quizás el partido, fíjate lo que te voy a decir, Manu. Quizás esté en Special Teams. Lo está ganando ahora mismo Fuenjiro Lapotros gracias a los Special Teams. Ha recuperado tres kick-offs. O sea, es que tiene tres posesiones más de ataque que Marínez debido a los Special Teams. Sí. Aquí ha intentado un scoop-kick, una patada más alta y que sea más cortita. Lo que pasa es que no le ha salido todo lo alta que se necesita para que llegue. Esa patada se intenta para que llegue el jugador de tu equipo. Justo nada más coger la bola el jugador del equipo contrario y que incluso llegue antes. No le ha salido todo lo alta que debe de ir. Esperemos que no sea nada el jugador de Potros que se pueda recuperar y salir por su propio B, como ha pasado antes con el jugador de Marínez. Y vamos a ver este drive de ataque de Marínez que se está jugando el todo por el todo esta temporada en este partido. Porque luego el siguiente partido, bueno, todavía le queda a otro partido a Potros. Le quedan dos más, el aplazado que tiene contra Osos. Y el viaje a Mallorca. Y a Marínez le queda este y le queda el de Zaragoza-Hurricains. O sea, que todavía tiene otra posibilidad más. De hecho, Zaragoza hoy está perdiendo contra Cobras. Soleado pone ahí el bueno de Sergio. Ahí, el humor que no falte. No, no, no. De hecho, están las asistencias. Bueno, es que está dentro del terreno de juego todavía. Esperemos que no sea nada... Esperemos que no sea nada lo de Juan Navador K2. Que se recupere bien. Es un deporte... Exacto, un deporte de contacto. Estas cosas pueden pasar. No es tan violento como la gente puede pensar. Hay más lesiones en otros deportes que, en teoría, son menos agresivos. Porque aquí, aunque sea un deporte de contacto y duro, normalmente, cuando vas a chocar y vas a... Aparte de las protecciones que llevas, sueles estar preparado para el movimiento que tienes que hacer. Entonces, realmente, hay menos lesiones de las que la gente pueda pensar en este deporte. Sí. Sí, muchas veces, jugadas fortuitas. Y pueden ser muchas veces jugadas fortuitas. Es un mal giro, algún ligamento, algún hueso de un golpe. Pero, de momento, desde luego que parece que es algo complicado porque sigue tendido el jugador de Potros. Sí, no, hasta que no retire las existencias al jugador de allí, el juego no se puede reanudar, eso está claro. Sí. Eso es, sobre todo para la gente, sus amigos, sus familiares. El ver que el jugador se levanta por su propio pie es una grandísima señal. Le vemos andando perfectamente, además. Con lo cual, nos alegramos y mucho, Manu. Vamos al directo, que está el ataque de Madrid sobre el campo. De doble twins, doble gemelos, Santiago Bar en shotgun. Vemos el motion de Alejandro Herrero en esta ocasión. No es esa jugada. Se la da Javier Castañón por el lado izquierdo, que rompe la primera línea y consigue avanzar unas 4 o 5 yardas de ganancia para el running back de Mariners. Será segundo down, 5 yardas por avanzar para Gijón Mariners. Bueno, a la hora de realizar el placaje, Javier Castañón es un tren de mercancías, lo que te viene de frente y ya está, completamente recuperado el jugador de potros. Vemos como el ataque de Mariners se dirige hacia la línea de scrimmage, misma formación por parte de su ataque, doble twins, doble gemelos. Vemos el running back al lado derecho de Santiago Bar. Sale el motion por parte de Miguel Quince en esta ocasión. Option de este lado, muy mal ejecutado por parte de Santiago Bar. Sack y fanball recuperado por potros, pero finalmente ha pitado el árbitro cuando ya estaba primeramente placado Santiago Bar. Luego ha provocado un fanball. La verdad que se han precipitado un poco los árbitros, porque si hubieran dejado de seguir la jugada, era fanball que recuperaba al jugador de potros. Y si iba hacia la goal line de Mariners. En cualquier caso, tercero y larguísimo para Mariners, que no está ejecutando bien. Así es, pero la jugada la verdad que está un poquito mal ejecutada, porque sale corriendo hacia atrás en la opción. No puedes salir corriendo hacia atrás porque anulas a tu opción, precisamente a tu jugador que estaba facilitándote ese pitch. Vamos a ver nuevamente doble twins por parte de Mariners. Sale el snap. Parece que va a lanzar el pase incompleto. No llega a contactar con Javier Castañón en esta ocasión haciendo labores de receptor. Será cuarto down, 20 yardas por avanzar. Saldrá el equipo de panty, imaginamos al campo. Y Santiago Bar, que cuando ha tenido que soltar el brazo, no ha contactado bien con sus receptores, Manu. Y viendo cómo está su ataque, que en esta segunda parte, la verdad que le han maniatado muy bien la defensa de Potros y no han movido cadenas. Vamos a ver el panty, patada muy alta. Y nada, a ver qué hace el jugador de Potros. Ahí finalmente coge la bola. Carlos Chávez se lo va a comer. Ahora mismo le está echando una bronca a su compañero, explicándole que tiene que alejarse cuando llega la bola botando de esa manera. Y vaya bronca se está llevando de su capitán, el bueno del número 8, Matthew Liblow. Le está explicando a Carlos Chávez que cuando dice fuera, tiene que apartarse de la bola, Manu. Es muy sencillo, es muy sencillo, Manu. Tú, si eres el equipo que retorna, si te toca la bola a ti, la pelota ya es pelota viva, la puede recuperar el equipo contrario. Si no te toca la bola, empieza tu ataque en donde se queda la bola. Por eso de ahí, cuando no tienes un retorno claro, todo el mundo grita, fuera, fuera. Y la gente lo que tiene que hacer es alejarse de la bola. Pero bueno, vamos al directo que ya está el ataque sobre el campo. Y además, carreras que buscan el matar el tiempo. Van ganando, no debe de quedar mucho tiempo ya en el reloj. Hombre, si no has escuchado el 2-Minute Warning, tiene que quedar dos minutos por lo menos, Manu. Otra cosa es que lo hayan dicho y no nos hayamos enterado. Yo tampoco he visto el gesto de 2-Minute Warning a los árbitros, con lo cual yo voy a decantarme porque quedan todavía más de dos minutos. Ha pedido tiempo, muerto, Marines precisamente para parar el reloj. Y nada, van a intentar correr para que el tiempo siga pasando. Pero vemos que las carreras interiores no le están funcionando. A lo mejor nos sorprenden con algún play-action, con algún RPO para buscar algún pase. Lo lógico, pues nos diría que no. Que van a seguir jugando la carrera cuando encima es un equipo que saca yardas siempre en las jugadas de carrera. Vamos a ver que ya está el ataque colocado sobre el terreno de juego. Henry Van Ayn hablando con el referee. Y algo le está explicando que no entendía muy bien. Todo tuyo, Manu. Muy importante esta carrera de Henry Van Ayn, el keeper por parte del quarterback de Mariners. Y debía de quedar poco tiempo, yo creo, por los gestos que están haciendo de desánimo los jugadores de Mariners. Y de alegría los jugadores de Potros. Yo no sé si no habremos llegado al final del partido o han pedido otro tiempo muerto. No, tiene que haber pedido tiempo muerto. No, tiene que haber pedido tiempo. No, tiene que haber pedido tiempo.